¡Suéltale, compadre, y dice! ¡Oye! ¿Dónde está la marcha? Granito de sal Que sale en el mar Se va a navegar A orillas del mar Y el granito dice ¡Vamos a bailar! ¡Mueve la cintura! ¡Oye, este compadre! ¡Este es la charanga! ¡Para toda mi gente charanguera, eh! ¡Sontas, caritas, pincuas! ¡Sontas, caritas, pincuas! Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar Que el granito dice ¡Vamos a bailar! ¡Mueve las caderas! ¡Con este compás! ¡Y nosotas, carita, pincuas! ¡Nosotas, pincuas! ¡Mueve la cintura! ¡Vamos a bailar! A orillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Mueve este compás ¡Rico! Mueve la cintura Mueve la cintura A orillas del mar Y el granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura 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 Mueve la cintura